¡Niom! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Aquí estamos haciendo un puto video! ¡Sí! Y el nuevo... ¡Niomacoy! ¡Lo siento! ¡Es que mi hermano está acá! ¡Sí! ¡Eso es un video! ¡Bebé! ¡Eso es bebé! ¡Déjame, chiquita! ¡Qué es amor! ¡Yo soy tu cominola! 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 ¡Niomacoy! 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 ¡Me chupo ya, ¿verdad? ¡Me chupo ya, ¿verdad? ¡Me chupo ya, verdad!